En consonancia con lo que marca Naciones Unidas para el año 2024 de fortalecer económicamente a las mujeres que son víctimas de violencia, de otorgarles un subsidio para que puedan precisamente lograr la autonomía y romper ese círculo de violencia. Mujeres que son víctimas de violencia de género, que la mayoría de las veces tienen niños y niñas, que no pueden, que el agresor no quiere abandonar el hogar y las mujeres no tienen recursos suficientes para poder independizarse. Por eso creo que esta decisión del gobierno de la provincia es tan valiosa en el sentido de permitirles una herramienta para que las mujeres puedan tener un emprendimiento propio y lograr esa autonomía que es la que le permite independizarse del agresor. ¿Cómo acceden las mujeres interesadas al mismo? Sí, es un abordaje integral. El primer abordaje lo vamos a tener a partir de la Secretaría de Género, en donde a partir de todo el equipo interdisciplinario se van a realizar las entrevistas para analizar en profundidad las necesidades de cada mujer y a partir de allí se deriva a nuestra dirección, que es la de economía social, en donde a partir de varias capacitaciones y de un acompañamiento institucional fuerte, como lo marcaba Alicia, se entrega un subsidio para poder generar un emprendimiento y o una unidad productiva para poder brindar esta autonomía económica y poder romper con el círculo de violencia. ¿Directora, estadísticamente, la población de los mujeres es la que más vulnerada se encuentra? Sin lugar a dudas, de hecho, bueno, este año los índices indican que hay 29 mujeres que mueren, perdón, una mujer cada 29 horas. El mes pasado en la provincia de Santa Fe se indicó en el segundo lugar en términos nacionales con respecto a víctimas de femicidio. Obviamente en la situación por la que atraviesa nuestra provincia y sobre todo en algunas ciudades la violencia sin lugar a dudas hace que esas estadísticas se empeoren y por eso era fundamental que desde el gobierno provincial generemos una política pública específica para esto y es así como a partir de lo que nos planteó nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora y aquí nuestra ministra nos pusimos a trabajar ni bien asumimos en este proyecto que hoy presentamos frente a ustedes.